Incursiones de Fernán Peraza en Tenerife. Historia de Antón Guanche. Núñez de la Peña atribuye a este caballero otras aventuras más felices, como el cautiverio del célebre Guanche Antón, el bautismo de éste en Lanzarote y su regreso a Tenerife, donde se hizo ermitaño de la imagen de Nuestra Señora de Candelaria y catequista de los isleños. Sucesos son éstos que no ignora ninguno de nuestros romeros a aquel santuario. Pero el padre Espinosa, que fue el primer escritor de semejantes anécdotas, no expresa en tiempo de cuál de los reyes titulares de las Canarias se convirtió aquel guanche, ni refiere por menor todas aquellas circunstancias de legendario que nuestro poeta Viana imaginó, y que copió fielmente Núñez de la Peña. Estos autores dicen que, aunque Fernán Peraza temía invadir a los isleños de Tenerife tan abiertamente como a los de La Palma, no omitía ejecutar algunos desembarcos furtivos, con más fortuna que reputación, y que de este modo habían llevado sus armadores no sólo muchas cabezas de ganado, sino también un considerable número de cautivos. De estas entradas fue la más memorable la que hizo el mismo Peraza con 200 hombres, entre españoles e isleños, por los estados de Wimar, pues, habiendo dado orden para que sus campeones marchasen formados la tierra adentro, cayeron sobre siete pastores que, guardando un rebaño, preparaban para comer algunos cabritillos. Inmediatamente fueron sorprendidos y conducidos a bordo de la embarcación con todo el ganado, bien que todavía no se había echado el lance que había de acreditar para siempre la expedición. Ya estaban los piratas con los despojos a la lengua del agua cuando divisaron un muchacho como de siete años que, separado algún trecho de su padre, se divertía en coger pececillos dentro de los charcos que forma el mar sobre las peñas. El cobarde padre se escondió y el muchacho fue para los cristianos un pececillo que aumentó el número de los prisioneros. Fernán Peraza le halló amable y gracioso. Así, luego que estuvo de vuelta en Lanzarote, le hizo bautizar y, sirviéndole él mismo de padrino, le puso por nombre Antonio o, como entonces solían decir, Antón. Nuestros autores celebran la felicidad de su memoria y la ocupaciones europeas. Amantes del número séptimo, aseguran que permaneció siete años enteros en Lanzarote, hasta que, transitando con su amo y padrino a la Gomera y tocando en las costas de Tenerife, se acordó Antón de su antigua patria y tuvo modo de esconderse como su padre, desertar y pasarse prontamente a los suyos. A la verdad, puede esta deserción tener menos visos de ingratitud, cuando se sepa que Fernán Peraza no sobrevivió siete años a la pérdida de su hijo Guillén, y que esta vuelta de Antón a Tenerife sólo pudo haber sucedido en el reinado de su sucesor Diego de Herrera y Doña Inés Peraza. Como quiera que fuese, no puede ella ser indiferente en nuestra historia, y todos convienen en que esta casualidad, si lo fue, tuvo bastante influjo sobre la conquista de Tenerife, y aún sobre la facilidad con que los guanches abrazaron la verdadera religión, porque, considerándose Antón libre de las pesquisas de sus amos, así que vio hacerse a la vela la embarcación, salió del escondrijo y se encaminó hacia la cueva de su antigua morada. Cuando los guanches encontraron aquel mancebo vestido a la española, sin duda le hubieran tratado como a enemigo, si él no les hubiese hablado en su lengua materna, que por una especie de prodigio conservaba sin alteración. Antón halló a sus padres todavía vivos y les refirió la serie de sus aventuras. Núñez de la Peña, que escribía estos pasajes, penetrado de gozo y en estilo más sublime que lo ordinario, dice que el buen guanche no quiso aceptar el gocio con miel que le ofrecieron, antes de pasar a rendir su obediencia al rey de Wimar, y que, cuando llegó al palacio rústico de este soberano, habiéndole besado la mano puesta una rodilla por tierra, le hizo la relación circunstanciada de sus sucesos, de los de los españoles en las otras islas y de los misterios, dogmas y principios de la moral de nuestra santa religión. El artículo de adoración de imágenes quizá fue el que comprendió entonces medianamente el rey Acaimo, y el que más le aplaudió después el padre Fray Alonso de Espinosa. No pueden olvidarse nuestros lectores, de que aquellos naturales poseían con estimación una imagen de María Santísima, hallada, a lo que se cree, 50 años antes, y conservada respetuosamente en la Real Cueva de Chinguaro. Así Antón, luego que por gracia del rey la vio, procuró adorarla instruyendo a los wimaristas sobre el sagrado objeto que representaba, de manera que toda aquella nación se convino en invocarla bajo los nombres de Akmayexwayakserak Sachoronachaman, que es decir, la madre del conservador de cielo y tierra. Todavía hizo más Antón por la imagen, pues persuadió a Acaimo que, para promover el culto y atraer el pueblo a visitarla con más frecuencia, debía trasladarla de su Real Cueva a la de Ajvinico, donde solían ordeñar las cabras, porque, siendo este un paraje más independiente y estando más inmediato al mar, acordaría a todos el primer sitio de su invención. Se cuenta que aquella traslación la celebraban los wimaristas con muchos banquetes, danzas y pruebas de ligereza, que esta especie de juegosístnicos se repetían todos los años el día 2 de febrero, si es que ellos podían saber cuándo era aquel día, que los gastos salían del ganado que los pueblos ofrecían a la estatua, que este ganado no se disminuía nunca, que desde entonces se empezó a poblar el barranco de Candelaria, y que Antón el guanche, acompañado de cierto número de ancianos, quedó revestido de la cualidad de capellán de aquella imagen y de predicador del cristianismo. Si estas hazañas de un joven de solos 14 años son ciertas, a pesar de la extrema debilidad de sus apoyos, debemos reputarle por el primer hombre de los guanches, y echar de, menos su estatua en el santuario de Candelaria cuando se consideran sus servicios. En efecto, parece que Antón era tan político como teólogo. Vease aquí el extracto del razonamiento que Núñez de la Peña le atribuye, dirigido al Mensei de Wimar, luego que este príncipe quiso examinar el origen de las hostilidades de los españoles en la isla. Poderoso Mensei, los españoles son gentes de una tierra espaciosa, distante de la nuestra, que ellos llaman España, y cuyo Mensei es sin duda fuertísimo, pues tiene un sinúmero de soldados, navíos, caballos, fusiles y ballestas, armas de fuego y de muelles, aparato verdaderamente terrible. Este gran monarca ha hecho donación de toda esta isla y de las otras seis comarcanas a Fernán Peraza, mi señor, mi padrino y rey de Lanzarote, Fuerteventura, Hierro y Gomera, cuyos Mensei se le han rendido con todos sus vasallos y posesiones. Esta pomposa arenga a favor de los conquistadores, pronunciada por un guanche cristiano que huía de ellos, no pudo menos de irritar la indolencia del rey Acaimo, por tanto, perdido el color y arrebatado de ira, le dijo que, si fuese dueño de algún bajel, le haría embarcar sin dilación, para que pasase a decir al Fernán Peraza, que le había hecho traidor y ahijado, que si era sigoñe, esto es, soldado valeroso, y no salteador de caminos, llegase sin estratagemas y armado de todas las fuerzas del mundo a rendir los nueve Menseyes de Tenerife. Y conocería su frenesí. Y concluyó con estas palabras, ¿qué hombre tan fatuo debe de ser ese Fernán Peraza? ¿Por qué, quién le pudo haber dado ningún derecho sobre esta tierra, no siendo descendiente de Tinerfe el Grande? Pero a pesar de estas arrogantes máximas de soberanía, jamás fueron los príncipes de Wimar defensores de la patria. Porque ni Acaimo ni su sucesor Añaterve pudieron arrancar de sus ánimos aquella ciega inclinación a los intereses de los cristianos que veneraban como ellos una santa imagen y en cuyas alabanzas se exhalaba Antón continuamente. Es verdad que desde este tiempo los reyes de Wimar y todos los de la isla, establecieron ciertas atalayas sobre las cumbres más altas de sus distritos para que, observando los mares inmediatos, diesen aviso al punto que se descubriese algún bajel, con esta diferencia que los otros rechazaban a los europeos como a enemigos, y los de Wimar los recibían como a recomendados de Antón. Muerte de Fernán Peraza. De suerte que, cuando Fernán Peraza falleció en la isla de la Gomera, según creemos, no sabía que Antón Guanche, su criatura, había de ser el principal instrumento que tomaría en sus manos la providencia para reducir con más facilidad a la orgullosa Tenerife y negociar un tratado de paz entre sus sucesores y los nueve reyes de esta isla. En consecuencia de aquella muerte heredó el señorío de las Canarias doña Inés Peraza de las Casas, su hija, mujer del famoso Diego de Herrera. La historia del gobierno de estos señores será la materia del libro siguiente. Fin del libro quinto. Laguna y febrero de 16 de 1766.